Buenos días. Buenos días. Buenos días. El cual se realizará a paso de establecido en el artículo 27 de ley de duración de la sesión de los ciudadanos de las mismas y 59 y 62 de su plenamento. Siendo las 11 horas del día 30 de abril de 2019, se da inicio al acto de presentación a la lectura de proposiciones. Su servidor artículo tiene que ser encargado en la sesión de técnicas de la sesión de las carteras federales, quien transitoriamente representa al ingeniero Airel Jesús López Carrillo, subdirector de obras que preside este acto y en un momento más en lo para nosotros. Así también, previamente se pidió cada participante se registrará en la lista de licencia que se dio la hoja de presente acto. Se informa a los participantes de una licencia de presentación en la lectura de proposiciones, no se permite la sesión de ninguna otra persona o salida del público que sea que el tal mismo. Se informa que en el presente acto los servidores públicos en contactos con particulares observan indicado un protocolo de actuación o materia de contrataciones públicas, el cual puede ser comunicado en la sesión de la sesión de la sesión pública que se mantiene en la corta de la Airelación Internacional. A través del libro www.mx.cnp, el cual fue publicado en la Universidad de la Federación el 22 de 2015 y sus modificaciones del 19 de febrero de 2016 y en el 18 de febrero de 2016. De igual manera, se informa que el dinero de las informes prácticas en materia de la corrupción y reducción del conflicto de interés, el presente acto público se ha sido video grabado hasta una disposición de la empresa de desentrada de identificar la realidad de la sesión de los seguimientos y podrá ser utilizada en el chat de la información o en el medio de prueba, por lo cual se conservará caer los archivos de este centro de sesión. Así también, se informa que los datos personales presentados en un motivo de contacto con particulares, o en un motivo de tratados conforme a las disposiciones científicas aplicadas. De igual manera, se informan que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el rendimiento de obligaciones de la tierra en contacto con los servidores públicos ante el orden interno de control en la ICST o a través del sistema integrante de ejes y denuncia y ciudadanas establecido mediante el acuerdo público en la edición de la Federación el 9 de diciembre del 2015. A continuación, termino a presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto La decencia de Desarcelcia CielSánchez por parte del hermazo de acentos memorillos Oh ay, gracias Gracias La de Caminyón AraceliOLG Figueroa por parte del entrenamiento de rotadores estimacentes Ciencias Se agradece la decencia de los invitados sacadores Ejega Jesús Eduardo Chávez Sart Gurge Representante del alma en el que deber La de los servidores públicos ta de la educación Gracias Ingeniero Romeo Gutiérrez Fájes el representante del Colegio de Ingenieros de Ingenieros de Guadalajara. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los visitantes que fueron invitados a este concurso son CECAP Proyectos Estudios, Servicios de Consultoría en la Estructura Vial, SACB, Controler y Servicios para la Construcción, SDR, SACB, SACB, Sánchez Corporativo de Ingeniería Integral, SACB. Antes de iniciar la película de Sobres y conforme lo señalado en el artículo de 17 fracción segunda de la Ley de Más Públicas y Seguro, relaciones buenas mismas, agradeceré a los visitantes o participantes de cine entre ustedes a un representante que ejecutará la Carta de la Fusión y el Junto de los Centros, así como los honoros visitados por la de la Comunicidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Seguros. Gracias. 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 de los programas. Control y Servicios para la Constitución, SDR-CF, presenta una archa impuesta por la cantidad de tres millones cuatrocientos siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con ocho centavos, incluye el impuesto laboral. Servicios de Constitución y Agricultura y SDR-CF, presenta una propuesta con la cantidad de tres millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos treinta y dos pesos con ocho centavos, incluye el impuesto laboral. Continuamos con las cuentas dos. Es el órgano que se ha hecho. Es el órgano que se ha hecho. SIREN knife ¡Gracias! ¡tirffective! ¡Gracias, sosホir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.